Bueno, como dijimos anteriormente en el principio del programa, tenemos a Ariel Rabone, presidente de River Federal. Estuvo en Agrupacionales, alta vida de dirigente, muchos años en River. Queríamos, bueno, primero volverte a dar la bienvenida. Buenas noches, Ariel. Y que nos cuentes un poco de River Federal, qué es lo que se está haciendo, a qué apuntamos, dónde estamos ubicados, sobre todo con toda la gente del interior del país que estás haciendo un montón de cosas. Bueno, les agradezco nuevamente la invitación. Recién veníamos haciendo un recorrido con temas de fútbol y del presente institucional. Y bueno, River Federal es una comisión del organigrama del gobierno del club que tiene que ir en la misma dirección de lo que veníamos hablando. No puede tener una dinámica distinta. Entonces, lo que nosotros buscamos es acompañar este presente institucional, haciendo que River Play tenga presencia en todo el interior. Y yo sé que a ustedes los escucha y lo mira por las redes mucha gente del interior. Así que, bueno, nuestra misión es relacionarnos con todo el interior profundo de la República Argentina, llevando un poco de lo que nosotros, que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires, tenemos la suerte de poder vivir el club, de recorrer los deportes. Recién Pablo decía que River no es solo un club de fútbol, si bien el fútbol tiene mucha preponderancia, mucho protagonismo, tiene un montón de deportes federados y no federados, ¿no? Federados y recreativos. Y bueno, también tiene un departamento cultural, tiene un área educativa. Es decir, el abanico de posibilidad en el desarrollo cultural y deportivo que brinda River Play es enorme. Con esa enormidad, nosotros lo que queremos hacer es trasladarla, llevarla al interior del país. Hacer que la gente que vive en otras provincias también tengan la misma posibilidad que tiene la gente que vive acá cerca o en los aledaños de River Play. Y para eso nosotros lo que hacemos es firmar convenios con los intendentes o con los gobernadores de las distintas provincias para poder armar eventos y cooperar, armar convenios de cooperación y de colaboración conjunta para poder trabajar juntos entre el municipio, la gobernación y River Play y de esa manera poder llegar a todos los rincones de la República Argentina. Ya hubo algún evento, ¿no? Contanos. Bueno, la verdad que el año pasado nosotros estuvimos trabajando en diseñar todo este proyecto. Y eso nos llevó unos cuantos meses porque hubo que hablar con todas las áreas del club. Pero bueno, finalmente la comisión directiva aprobó este proyecto y ni bien lo aprobó, salimos, como se dice, salimos a la cancha con un gran evento, llamó la Expo River Federal, que se hizo en noviembre allá en la provincia de San Luis, y que tuvo más de 1.800 atletas que participaron entre hockey, volei, fútbol formativo, fútbol de escuela de fútbol. ¿Algo de gamer también puede ser? Estuvo el museo, llevamos la división gamer de Argentina, de River, perdón. River tiene una división de gaming muy importante a nivel argentino, por eso recién me trastarillé con lo de argentino, porque a nivel argentino tiene una división muy importante. Fuimos con nuestro coach de uno de los juegos que se participa, que es el CSGO, fuimos con nuestro coach y la verdad que fue una experiencia maravillosa. La verdad que todavía sigo recibiendo llamados, mensajes de aquella experiencia que pasó en noviembre y ya estamos casi llegando nuevamente a otro noviembre, y este año fue un año de consolidar ese proyecto, si bien nos tocó un año electoral y está un poco todo movido, los distintos municipios y gobiernos están como abocados a este tiempo electoral, nosotros no dejamos de visitar gobernadores e intendentes de toda la provincia de Buenos Aires y de todo el interior. Así que, bueno, seguramente muchos de esos intendentes y gobernadores que les conté que iba a estar, deben estar prendidos a la radio y escuchando seguramente este programa y bueno, a ellos les digo, apuesten este proyecto de River Federal, porque nosotros vamos a dar lo mejor de River Play y la experiencia que vive la gente cuando participa de estos eventos, cuando puede entrenar su deporte como lo entrena River, cuando puede entrenar el voley como lo entrena River, cuando las chicas de hockey entrenan y reciben clínicas como las vikingas de River, cuando los más jóvenes, los más niños reciben una clínica de fútbol como reciben nuestros chicos que van a la escuela Labruna. Es algo que no se olvidan más y que queda muy grabado. Y también, perdón que lo haga larga la respuesta, venimos de tener una gran reunión con el Departamento Cultural del Club, donde también nosotros vamos a llevar a todo el país, así que atención todos los intendentes y los gobernadores que nos están escuchando, a todo el país, también todas las actividades culturales de River Play, porque nosotros como lema decimos que con el deporte y con la cultura vamos a unir al país. Así que en esta dinámica y en estas cosas que te cuento, estamos muy poco, el próximo miércoles en el Consejo Deliberante de Magdalena se va a aprobar un convenio que venimos de firmar con el municipio de Magdalena para que nuestro volei femenino, a partir de la temporada 2024, sea local en la ciudad. Así que... ¡Wow! Esto fue hecho por River Federal, la negociación. Esta es una gestión de River Federal, así que atención toda la gente de Magdalena, pero también atención toda la gente de La Plata, más de 700.000 habitantes que son de La Plata. ¿Cuántos hinchas de River habla en toda esa La Plata y Gran La Plata? Van a tener la posibilidad muy pronto de poder tener una experiencia muy cerca que va a hacer que River va a jugar de local ahí en Magdalena. Perdóname, Ariel, el embajador de River Federal, te lo quiero preguntar, porque ¿quién es? Bueno, dentro de todas esas gestiones que fuimos haciendo este año, nosotros queríamos sintetizar todo esto con un emblema, con un emblema de River Play. Y hoy vos me preguntabas por jugadores, y yo por ahí no dije jugadores de otra época, porque hoy el mundo de las redes está concentrado en una juventud que por ahí no sabe quién es, pero bueno, tenemos un jugador que es campeón del mundo, además de los jóvenes de la última campeón del mundo, que es el Beto Alonso. Ah, bueno, vos, tranquilo. Beto Alonso, un grande, un crack, ayer fue el Día del Maestro, así que le mando un saludo a mi maestro, que es el Beto Alonso, que es nuestro embajador deportivo, porque creo que Beto Alonso representa para los hinchas de River, quizás de otra generación, pero para los de estas también, porque hay gente que respeta ese paso que ha tenido, en algunos momentos le decían, el Pelé Blanco, un gran jugador como el Beto Alonso, es nuestro embajador y él está dispuesto a acompañarnos y va por todos lados, así que para mí es un honor. Y también, ya que lo convocamos y lo citamos al Beto, que es nuestro embajador, decirle que nos acompaña dentro de River Federal el mayor goleador histórico de River Play vivo. ¿Pinino? Exactamente, porque el mayor goleador histórico de River Play es la Bruna, que bueno, no está vivo, ha fallecido, y el segundo goleador histórico de toda la historia de River, y también de los superclásicos, es Pinino Más, así que bueno, yo sinceramente soy un privilegiado de poder estar acompañado por Beto Alonso y por Pinino Más, y por un gran equipo que me acompaña, porque River Federal no es de una persona, es un gran equipo, y muchas de estas visitas que hemos tenido a intendentes, a gobernadores, han sido relaciones que han construido otros integrantes de la comisión y que lo han acercado para que nosotros podamos tener vínculo y para que podamos llevar a River Play a cada pedacito, a cada lugar de la República Argentina. Bien, nos decías esto de Magdalena el próximo miércoles, no mañana, sino el miércoles que viene. Correcto, el 20, exactamente. Bien, bueno, no, ni hablar, tener a Pinino Más, el Beto Alonso, y un gran equipo de trabajo ahí en River Federal. No, aparte, por la manera que lo está diciendo Ariel también, me parece que es una revolución para toda la Argentina, porque arrancaron en noviembre, bien dicho, en una expo en San Luis, estamos en una época de elecciones que tal vez está un poco parado, general, producto de las elecciones, pero me imagino que post-elecciones, se viene un 20, 24 con todo. 20, 24 a full, pero ojo, que este, es decir, este también fue un gran año, hemos tenido muchas visitas, hemos visitado, hemos construido un gran núcleo de relaciones, que es parte de la misión. Todos pueden entrar a la web oficial de River Play, y en la web oficial de River Play pueden encontrar el apartado que la web tiene, la parte institucional de River Federal, ahí van a encontrar los objetivos, la misión, la visión de nuestra área, también un mail de contacto para comunicarse con nosotros. Así que yo lo que le pido a todos los hinchas de River de todo el país, que si quisieran tener esta experiencia de River en su lugar, en su municipio, que bueno, que se pongan en contacto con River Federal, y que seguramente pueden ayudar para que esto ocurra, ¿no? Desde su pueblo, desde su lugar, pueden ayudar hablando con las autoridades, y nosotros después nos encargamos para que esto sea realidad. Mirá, acá en este programa justamente está en el vivo, Ali Milite, como que es la abuela de Pasión River, es una señora de 82, 83 años, que justamente vive en San Miguel del Monte, es amiga del intendente, y ella dice, ¿cuándo River, por ejemplo, viene a mi ciudad? Así que Ali, bueno, acá tenés un caso también, Ariel, que es el presidente de River Federal, la idea también es que River se pueda expandir, no solamente a provincias, sino también a ciudades de Buenos Aires. Bueno, le mando un beso primero, un beso grande, Ali, decirle que estuvimos con el intendente... Ah, ya estuvieron. Sí, estuvimos nosotros, nosotros, por eso, nosotros estuvimos con el intendente de San Miguel del Monte, estamos trabajando seguramente River Play, vaya con alguna de sus actividades al municipio, estoy convencido de que eso va a ocurrir, y bueno, en este tiempo hemos visitado también al intendente de Junín, el intendente de 9 de Julio, muchos amigos allá en 9 de Julio, hemos estado también en Mar del Plata, hemos estado en un montón de localidades, y vamos a seguir estando porque tengo un montón de reuniones programadas para ir a hablar con las autoridades, y ya después, una vez terminadas estas elecciones de octubre, empezar a desarrollar actividades que tengan que ver con el deporte, con la cultura, que es a lo que se dedica River Play, y River Federal se encarga de trabajar en la construcción de esos nexos. River va a tu lugar, entonces, a provincia de Buenos Aires, al interior del país, River va a tu lugar. Totalmente. Así que, bien. Vamos a sacar un poquito de esto de River Federal, y vamos a hacer una preguntita como hincha de River, Ariel, dos o tres preguntitas nada más, seguramente tenés un montón de cosas para contarnos. Ariel, ¿por qué te hiciste hincha de River? ¿Quién te hizo hincha de River a vos? Bueno, hincha de River, soy hincha de River por mi mamá, que es de River, y ella me enseñó a querer estos colores cuando yo era muy chiquito, así que, bueno, generalmente uno es hincha del cuadro del papá, pero, bueno, en mi caso... ¿No era así? Papá no. No, en este caso, a mi papá no le gustaba mucho el fútbol, tenía otro perfil, y, bueno, ese lugar, los lugares se ocupan, el lugar que no ocupó mi papá, lo ocupó mi mamá, y... ¿Ibas a la cancha con alguien, algún familiar, hermano, familia, amigos, primos? No, suelo ir a la cancha siempre... Cuando eras chico, cuando te hicieron de River, la primera vez que fuiste a la cancha... Claro, fui solo, fui solo, fui solo a la cancha... Le mintió a la madre, capaz. No, 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 fui solo, la primera vez fui solo, era adolescente, fui solo, y después empecé a tener amigos, y a relacionarme con el mundo de River, y bueno, después ya no volví a ir solo, ¿no? Bien, ¿y vos hiciste a alguien hincha de River en tu familia? Sí, mi sobrina, he hecho hinchas de River, muchos niños hinchas de River, tampoco me costó mucho, porque en los últimos tiempos me acompañaron los resultados, ¿no es cierto? y me acompañó la realidad de River para esa misión, pero he hecho a muchos hinchas de River. Bien, a ver, en breve, ¿no? Tres, cuatro recuerdos de River, seguramente vas a mencionar Madrid, seguramente, los que te hayan más puesto feliz. Sí, ese es el máximo de todo, pero no hay que olvidarse, lo de Madrid es espectacular, ojo, no hay que olvidarse lo de Mendoza, porque parece como que lo de Madrid tapó Mendoza, pero para los que son un poco más grandes, tardamos 40 años en ganar una final a Boca, lo que pasa es que después vino Madrid muy cerca, y claro, lo de Mendoza pasó como que no existió, pero la verdad que esperamos casi 40 años para tener una final con Boca y ganársela, así que esa, y yo no he podido tener la suerte de disfrutar esa final, esa otra final anterior, que bueno, la han ganado ellos, así que sacarme esa espina con esta final de Mendoza fue fuerte, claro, naturalmente, una Copa Libertadores, Madrid, lo que pasó y todo lo que se dice siempre, tiene mucha fortaleza, pero a mí me gustaría que el hincha de River, que el hincha de River ponga en valor lo de Mendoza, me gustaría lo de Madrid, ya está recontra puesto en valor, pero que reflexionemos un poquito y que se ponga en valor también eso. Yo no me olvido, el gol de Escoco en Mendoza, que se ponga en valor lo de Mendoza, porque es Mendoza y Madrid, no es Madrid solo. Bien, jugadores emblemáticos, ya nombraste a uno, al Beto Alonso, dos o tres que te vengan con el Beto Alonso ahí en el podio tuyo. Bueno, lo que pasa es que de los que vi yo, los que me toca ver a mí, Francescoli y Ortega, coincidimos todos. Son los que me tocaron vivir a mí, Francescoli y Ortega. Después vino Cavenay, vino una gran generación, Aymar, Saviola, es decir, River en un momento, Ramón Díaz tenía un banco muy nutrido. Lo mismo me pasa con el técnico Gallardo, por supuesto, pero también Ramón, que es parte de mi época, desde los 90, Ramón y todo ese banco que era impresionante. Uno a uno, el uno a uno, equipo. Por eso te digo, que pongamos en valor todo lo que se está haciendo y me encanta que la discusión de River sea si la butaca tiene que ser roja o gris. Mirá lo que estamos discutiendo. Acá justamente hay gente que pregunta, ¿por qué no le preguntan, dice lo descuido que está el socio de River? Acá pregunta Luis Martín. ¿Qué sé yo? Yo te digo que me dijo que te haga esta pregunta. No, no, está perfecto. Me parece que nunca tuvo tanta... tanta revolución institucional River Play como el presente. Pero bueno, naturalmente, todo lo que tenga que ver con esta tremenda remodelación que se está haciendo genera incomodidades, naturalmente. Porque está la obra acá, está el obrado para allá, está la arena, no se puede hacer esto, no se puede hacer eso. Corre naturalmente. Pero se está generando y se está gestionando de una manera yo creo que sobresaliente por el contexto y por lo que se está haciendo. Así que, no, creo que hay que ver a qué se refiere con eso de que vuelva a preguntar, ya que está en vivo, lo convoco a que vuelva a preguntar en vivo qué significa que está descuidado el socio. Acá dice que le sacó privilegios al socio. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, acá te preguntaría el Luis, así que cualquier cosa se lo puedo decir. ¿Qué privilegio perdió el socio? Porque si no es como que todo el mundo habla con frases hechas y yo puedo responder absolutamente todo. Pero dice, ¿cuál es el privilegio que tenías antes y que ahora no tenés? Acá en el Mientras Tanto, Ali Milite te dice, José Castro, el mejor intendente, gracias por visitarnos. Bueno, bueno, muchas gracias, Ali. Sí, seguramente vamos a estar cerca. Tengo entendido que ahí en la ciudad de San Miguel del Monte son buenos en handball, son buenos en patín artístico. Así que bueno, seguramente va a haber algún tipo de conexión con esas áreas del club. Bien. Y la última que te voy a hacer yo, en lo personal, seguramente va a tener que ver mucho con River Federal. ¿Cómo te gustaría que esté el club dentro de 10 años? ¿Cómo lo ves vos proyectado dentro de 10 años al club? Yo el club lo considero como un gran epicentro social, ¿no es cierto? Porque lo vivo todos los días. No soy de ir cada 15 días cuando River es de local. Entonces, como lo vivo todos los días, lo veo como un gran epicentro social. Entonces, si todas estas remodelaciones de infraestructura que estamos haciendo sirven para mejorar eso, bueno, buenísimo. Si no, van a ser solamente una acumulación de cemento y arena. Eso hay que darle vida social, vida humana, ¿no es cierto? Así que yo me lo imagino a River Play disfrutando de toda esta infraestructura que se está haciendo, pero con más vida social, con más relación. Valoro mucho el club social y deportivo. La parte social, para los que vamos todos los días, es muy fuerte. Bueno, acá Luis te hizo la respuesta para terminar, él dice, los quinchos, entradas al club, el porcentaje en las compras en indumentarias, y hay muchas más. El socio que camina y el club lo sabe. Bueno, es la respuesta que te quiso dar respecto de las cosas que perdió el socio. No, los quinchos la verdad que no los perdió, al contrario, cada vez hay más socios, los quinchos están remodelados y ahora se están remodelando los quinchos externos. Entonces, lo que sí, ahora hay un orden, entonces por ahí en el orden tener que reservar una mesa, tener que alquilar el locker que fue siempre, lo del alquiler del locker, hay como un orden. No sé a qué se refiere que perdió el quincho. Nosotros solemos... Dice que los quinchos están restringidos, eso es lo que vuelve a escribir. Bueno, el Ríos ha crecido impresionantemente y eso también, los crecimientos traen crisis, que son las crisis de los crecimientos. Entonces, cuando vos tenés quinchos para 50.000 socios y pasás a tener 350.000 socios, bueno, vamos a tener que comprar, espero que los delípico no digan nada, pero vamos a tener que comprar elípico para seguir haciendo que sea la River, porque no alcanza, River es una locura. La verdad que estamos cerca de ser el club con más socios del mundo, les digo, ¿cómo es el nombre? ¿El equipo con más socios? No, el de Luis. De Luis. Luis, estamos cerca de ser el club con más socios del mundo y obviamente todos los socios quieren al quincho, todos los socios quieren y bueno, obviamente eso tiene un límite y bueno, se trata de armar un reglamento o de tratar de ser equitativo en esto. Seguramente el que no entra al quincho va a tener bronca y está claro eso. Pero bueno, intentamos que todos tengan su lugar. Bueno, Ariel, te agradecemos por haber estado en Pasión River más allá que también hablamos de River Fútbol tampoco nos dio un pantallazo de River Federal y también lo que están haciendo porque esto es presente y me imagino un futuro extraordinario. Bueno, muchas gracias por invitarme la verdad que vine con gusto por el afecto que le tengo a los dos pero también porque la temática me apasiona ¿no? La temática con la que me convocan acá tiene que ver con River y encuentro una oportunidad también acá que es poder comunicarme con todo el interior de River así que quiero ser reiterativo si ustedes me dan la licencia y el permiso quiero convocar a todos los hinchas de River a que participen escribiendo en las páginas de web del club van a poder encontrar la parte institucional de River ahí tienen todos los datos si creen alguno que podemos lograr generar algún tipo de vínculo con su municipio con su provincia porque alguien conoce o puede hacer la gestión para que River se vincule y entonces llevar un pedacito de River a su provincia a su municipio que no duden hacerlo que acá estamos nosotros esperando para poder hacer esas gestiones y poder hacer que River Play se realice en todo el territorio nacional Gracias Ariel Muchas gracias Ariel Ya estamos llegando casi al final del programa